Cuando alguien oye las palabras parque temático, suele imaginarse un lugar lleno de atracciones que desafían tanto las leyes de la gravedad como el valor de sus visitantes, con colas interminables para acceder a emociones efímeras pero inolvidables, y sobre todo unos decorados que nos transportan a épocas gloriosas, míticas, pasadas, presentes y futuras, llenas de magia y encanto. Pero aquí hoy no, este vídeo tiene únicamente el objetivo de enseñarte los que son francamente extraños. Señoras y señores, estos son los 10 parques de atracciones más raros del mundo. Número 10 Hay solamente una rareza en este parque de atracciones. Tiene una montaña rusa normal, un tobogán de agua común y corriente, pero lo que no es tan habitual en un parque de atracciones es la planta nuclear abandonada que acompaña este parque, de la que se colgó una pared de escalada a los costados de una torre de enfriamiento enorme. Y además, si te metes dentro de dicha torre, vas a tener una atracción que balancea a los visitantes a unos centímetros de sus paredes. En la página web del parque no dice nada sobre la radiación, lo que podría ser algo bueno, o quizás no tanto. Número 9 Disney está demasiado lejos, vengan al… en fin, a este parque. Así reza uno de los carteles de este parque, y además tenía todo el sentido del mundo. Pues en realidad, este parque intentaba ser una copia descarada del más famoso de los parques, el de Disneyland. Había una joven muy parecida a Blancanieves, un pato con cierta retirada Donald, o incluso un ratón de orejas muy grandes. Más allá de las similitudes, el parque parece que es de lo mejorcito del mundo, pero las demandas legales le obligaron a rebajar las similitudes con los originales. Número 8 Es difícil de entender el porqué un empresario danés, para promocionar su marca de caramelos, lanzó un parque temático lleno de atracciones que flirtrean con el mal gusto. Uno puede subirse, por ejemplo, a la montaña rusa del perro que se tira pedos, o deleitarse con la contemplación de murales multicolores que muestran a gaviotas defecando en la boca de cocodrilos, y lindeces del mismo estilo. Extraño, pero eso sí, por lo que parece, sus atracciones son el deleite de los más pequeños. A los que, aceptémoslo, les encanta la escatología, y todavía les gusta más si se pueden subir a ella. Lo que no sabemos es si la asistencia al parque ha hecho subir las ventas de los caramelos, que cuentan con nombres y formas del mismo mal gusto. Número 7 Este controvertido parque ha recibido múltiples críticas en todo el mundo, y no es para menos. En realidad es la recreación de una villa totalmente habitada por enanos, donde ellos hacen una vida como la de cualquier otra persona, con la diferencia de que reciben visitas guiadas dos veces al día. También realizan actuaciones como bailes y conciertos. Y además los visitantes pueden asistir al discurso diario que les da el rey del reino a su gentilicio. Número 6 Gatorland, en Orlando, Florida, lleva a los fanáticos de la adrenalina a un nuevo nivel. Aquí, los visitantes pueden hacer un tour en Tirolina, que está sobre un pantano lleno de caimanes, pero si eso no te parece nada, también se pueden acercar a alimentar a las criaturas, o mejor aún, meterse en un riz de lucha con uno de estos ejemplares. Número 5 En Singapur puedes visitar el Tiger Balm Gardens, también conocido como Howe Park Villa Singapur, un parque temático construido en el año 1937, el cual no lleva un viaje sobre las peores pesadillas de cualquier persona. Obviamente no es apto para menores, el parque cuenta con las estatuas más raras e inquietantes de las 10 etapas del infierno. Así que no es de extrañar ver estatuas de personas aplastadas por rocas o ahogados en charcos de sangre. Número 4 Por lo general, las cárceles no están asociadas al concepto de diversión, pero los japoneses no parecen estar de acuerdo con esta generalización, pues han convertido la prisión de Bashiri, que fue conocida por sus condiciones infernales cuando fue a una cárcel, en un auténtico parque temático, al que ellos prefieren llamar museo. Que una cárcel sea de interés turístico no es nada nuevo, todos hemos oído hablar de Alcatraz por ejemplo, pero Bashiri ha ido un paso más allá. Han colocado el atrezo necesario para que los visitantes recreen como era la vida en una cárcel de alta seguridad. Guardias animatrónicos, reclusos de plásticos y algunos cuantos reales. Intentarán hacerte una estancia confortable, otra cosa es que lo consigan. Número 3 En realidad el nombre es un tanto eufémico, ya que el parque está dedicado al sexo, sea este con amor o sin amor. Encontraremos estatuas muy explícitas de posturas sexuales diversas, miembros viriles o partes pudientes que pueblan el lugar, que pretende ser, más que un lugar de diversión, una especie de preliminar educativo a la diversión que puede venir después si a uno el parque le ha inspirado. Numerosas demostraciones, videos ilustrativos y un tono didáctico muy evidente para un parque de lo más original. La tienda de regalos que uno encuentra al final del recorrido, es por supuesto de lo más imaginativa. El parque está edificado en una isla de Corea del Sur, y creo que no hace falta aclarar que los visitantes tienen que ser mayores de 18 años de edad, aunque sin embargo cuenta con guardería para que podáis dejar a vuestros pequeños mientras disfrutáis de vuestra estancia. Número 2 Estoy seguro que a millones de personas les encantaría revivir el Jerusalén de hace dos mil años, para por ejemplo, presenciar la crucifixión de Jesús en vivo, o para saber cómo se vivía en esa época de cambio místico. Situado justo al lado de los Estudios Universales de Orlando, en Florida, el Holy Land Experience pretende atraer a los turistas que ya están cansados de las emociones extremas del famoso parque de atracciones, y ofrecerles a algo más espiritual, más orientado al alma. Un parque, en definitiva, decididamente cristiano. Si no se pierde ninguna de las misas de los domingos, este es su parque. Número 1 Si piensas que la antigua finca de un famoso cartel de la droga, tal vez no sería el mejor lugar para construir un parque temático, es que nunca has visitado la hacienda Nápoles, lo que alguna vez fue la residencia del líder narco Pablo Escobar, es hoy un famoso parque temático, con montañas rusas, cuatro hoteles y varios restaurantes. El avión que transportó el primer cargamento de cocaína de Escobar a los Estados Unidos, enmarca la entrada. Algunos de los hipopótamos que tenía como mascota, si, has oído bien, hipopótamos, todavía vagan por ahí, y las esculturas de dinosaurio a tamaño real que encargó Escobar, están aún en día en exhibición. Suscríbete al canal, deja un me gusta, comparte el vídeo con tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!